Lo que se necesite, aquí está. Siempre contarás con nosotros. A raíz que el conductor Daniel Bisoño no se presentó en el set de Ventaneando, los fanáticos del programa empezaron a preguntar insistentemente por él, por lo cual la titular Pati Chapoy nos sorprendió con la noticia que Bisoño está grave en el hospital. De emergencia en un hospital por presentar un cuadro hepático. ¿En qué consistió? En que muy lamentablemente se le reventaron unas varices. En pocas palabras, lo tuvieron que intervenir para pegar las varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse. Este procedimiento se llevó a cabo este fin de semana, lo cual es increíblemente sorprendente pues el viernes pasado el conductor había asistido al programa con total normalidad y sin presentar algún tipo de malestar. Estuvo en terapia intensiva hasta el día de hoy. Posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana. Aunque lo que causó más conmoción fue como Pati Chapoy tenía las lágrimas bordeando sus ojos y con su suspiro profundo siguió hablando de la salud de su gran amigo y compañero. Por lo tanto, va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto. Cuando la vimos voltear hacia sus compañeros explicando el procedimiento al que se someterá Daniel, también pudimos notar que tenía los ojos rojos como si antes de iniciar el programa hubiese llorado. ¿Qué van a hacer? Obviamente va a ser revisar el hígado, va a ser revisar los riñones. Sí, el páncreas, todo. Por otro lado, Pedrito Sola también comentó que Pati se llegó a enterar de la noticia el fin de semana al igual que la productora. Sin embargo, los conductores apenas se enteraron el día de hoy por la mañana. Realmente, pues, nos provocó, pues a mí una preocupación muy seria. Yo tengo un enorme cariño por Daniel. Todo, todo. Una gran admiración. Finalmente, cada uno de los conductores le enviaron buenos deseos y pronta recuperación para que continúe con sus actividades disfrutando de la vida. Lo que se necesite, aquí está. Siempre contarás con nosotros. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Talina Fernández desconoció a su nieto José Emilio ventilando que ahora se vende por dinero. Lo mismo que le criticaron a su otra nieta María por haber seguido los pasos de Janet García. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.